...implementando casos en el caso de óbitos de muertes, y bueno, todos conocen que ahí es una situación un poco más complicada, de orden social también, pero las acciones están siendo adoptadas por el Ministerio de Salud con apoyo de OPS y la oficina en aquel país. Bueno, aquí en República Dominicana, la buena noticia es que hay todo un esfuerzo siendo hecho en parcería con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial, con OMS, para disponibilizar vacunas en contra de cólera para la República Dominicana. No tenemos una fecha exacta de llegar a los diagnósticos biológicos, pero todo este proceso está en andamiento, y lo más pronto posible van a tener disponible vacunas para hacer acciones en zonas prioritarias. Una excelente oportunidad. Y el personal de salud que atiende, lo que tiene más riesgo, es que se le va a dar la primera vacuna. Y que inmediatamente llegue, pues el personal de aquí, de riesgo, va a tener esa vacuna, igualmente que nuestros médicos, los comunitarios, y esta zona, lógicamente, es la que va a tener esta posibilidad de la vacunación, que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho grandes esfuerzos, pero ya tenemos el visto bueno de que vamos a tener esta vacuna, y le damos la gracias en el nombre de nuestro gobierno, el presidente Luis Alvarez, y en nuestro gabinete de salud, y todo el equipo, como también la Comisión Reciente Luis Comunicé, esta decisión, le damos la gracias, que sea este esfuerzo, que es un esfuerzo mundial que hay que hacer para poder conseguir las vacunas que van a traer para cubrir esta parte de esta zona tan delicada como el caso del gobierno. Bueno, como ya mencionó el ministro, la producción mundial no es una producción muy alta, y son pocos proveedores, y se está en este momento haciendo ese estimado de cuánto va a ser posible destinado a la salud alimentar. Lo importante es que va a tener la vacuna, y que la población es más vulnerabilizada, más susceptible, va a tener disponible la vacuna. Y en esto también aprovechamos para decir que estamos trabajando para ampliar la capacidad de vida diagnóstico, trayendo más problemas a este país. También se van a aportar en el mundo de los trabajadores. Muchas gracias.